Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Hunt y hoy traemos información de la nueva actualización, la 3.3, en la que hay varios añadidos interesantes y que próximamente ya traeré en un gameplay para tratar de enseñaros, ya que aparte de herramientas, de cosas que tenemos aquí en la tienda, que ahora os mostraré, hay cositas también bastante interesantes ya que estamos aquí, pues para empezar os voy a mostrar, precisamente, no es la herramienta, es el consumible, pero han metido dos bombas, por así decirlo, dos explosivos y os explicaré los que son y luego el por qué están en el juego, por qué vienen bien, porque han añadido una cosa que para contrarrestarla esto va a venir muy bien tenemos esta dinamita especial que explota bajo el agua y hace una potente explosión y por otro lado tenemos esta bomba de fuego líquido que lo que hace es que tiene un líquido inflamable que arde en el agua y diréis, bueno, ¿y para qué me pueden ir viendo esto? Bueno, pues muy sencillo y es que ya sabéis que en este juego hay monstruos controlados por la IA hay zombies, perros y otro tipo de seres pues han añadido uno nuevo que está en el agua llamado, ¿cómo era? Diablo Acuático o algo así o Diablo del Agua o como lo queréis llamar es un monstruo con tentáculos que está bajo el agua, ¿vale? vosotros veis tan tranquilos por el agua y hasta ahora, bueno, lo único que tenéis que estar pendientes es de que no hubiera otros cazadores a los alrededores y os pillaran ahora aparte de eso, tenéis que tener cuidado porque tendréis un monstruo acuático y para hacerle frente, pues estos dos explosivos pueden venir bastante bien otro añadido que hay también en el mapa es que aparte de estos monstruos acuáticos han metido patos, ¿vale? ya sabréis que los que hayáis jugado o visto el juego que por el mapa de vez en cuando hay cuervos y si nos acercamos demasiado los espantamos y podemos llamar la atención de otros cazadores, ¿vale? pues es algo similar a los cuervos pero en el agua los patos solo están en el agua, ¿vale? entonces aparte de estar atentos y con cuidado de que no nos aparezca el monstruo, ¿vale? hay que tener cuidado cuando debemos por el agua también con los patos de no espantarlos para atraer a otros cazadores, ¿vale? funcionan similar a los cuervos, como digo, pero están en el agua decir que como han añadido esto, para compensar un poco ahora hay, cuando vamos por tierra, por así decirlo, hay menos cuervos, ¿vale? nos encontraremos menos a menudo los cuervos no quiere decir que los han eliminado, es mucho menos simplemente eso para compensar, ¿no? vale, eso por ahí aparte de todo esto, luego había visto que... a ver dónde lo tengo el precio de la dinamita a ver dónde está la dinamita dinamita, esta, la barra de dinamita antes valía 45 dólares, ahora vale 20, ¿vale? han bajado el precio bueno, dicho eso luego tenemos otra cosa nueva aquí en el linaje lo vamos a ver y es esto de aquí a la izquierda que veis este emblema que... no sé muy bien cómo funciona lo tenía por ahí apuntado, ¿vale? pero bueno, está esta especie de emblemas que hay tres diferentes hay uno que sale como una calavera de cuervo luego está este que son como dos calaveras como veis, y hay otro que son como tres calaveras también han puesto que cuando lleguemos a nivel 100, ¿vale? aquí, en la barra de prestigio si no prestigiamos cada... no sé cuánta experiencia creo que cada 4.000 nos darían 666 dólares, ¿vale? eso hasta ahora no lo había eso si no prestigiamos o si ya somos máximo prestigio pues para sacar algo no suelo jugar y ya está, ¿vale? aparte de eso, luego nuevas cosas que hay por ejemplo vamos a poner aquí la pantalla de mis cazadores ¿vale? tengo en el canal un gameplay con este tengo que seguir dándole y seguir subiendo a ver qué tal pero bueno, seguimos con el tema de este vídeo y es que hasta ahora cuando entramos en una área donde hay un boss, ¿vale? si nos quedamos en una esquina ¿vale? quietos en principio el boss no nos detectaba y no iba por nosotros pues eso ha cambiado ahora cuando entremos en una arena de combate por así decirlo el boss estará como más tenso aunque estemos quietos, ¿vale? y con más nerviosismo y nos localizará en principio yo no lo he probado aún pero bueno, eso parece aparte de todo esto el jefe del carnicero un jefe que cuando le quitaba ciertos puntos de vida no sé si la mitad o así no recuerdo exactamente empezaba a hacer nuevos ataques con fuego ¿vale? ahora directamente el carnicero hará ataques con fuego desde el principio ¿vale? lanzando fuego ya desde el inicio para complicarlo un poquito podemos decir luego aparte de esto también tenemos otro cambio los zombies ¿vale? en el mapa hay varios tipos de zombies zombies que no llevan ningún tipo de arma otros zombies que iban con unos machetes otros zombies que iban a antorchas pues los que iban a antorchas ¿vale? nos irán quemando pero el daño físico será menor el daño físico que nos hagan luego más cosas en el audio entre otras cosas no voy a comentar todo porque sería muy largo ¿vale? si me acuerdo dejaré en la descripción las notas del parche pero si las queréis ver yo creo que os contaré más o menos lo más interesante y que recuerde los perros ¿vale? que hay en el juego los perros infernales o como los queráis llamar normalmente cuando estás cerca de ellos se escucha un sonido muy característico ¿vale? que lo oías y dices hay perros cerca pues bueno hasta ahora a lo mejor tenías perros igual a 100 metros es una cifra aleatoria ¿vale? pero igual no los tenías tan cerca como crees y los escuchabas ahora han puesto una mejora en el audio que le escuchas el sonido de los perros pero cuando estás realmente cerca no estás en el quinto pino y escuchas los perros y piensas que los tienes más cerca de los que están ¿vale? bueno tengo por aquí unos pequeños apuntes estoy mirando otra cosa nueva que hay es que cuando ahora cuando estemos corriendo ¿vale? hasta ahora cuando corríamos y damos a recargar el cazador dejaba de correr pues ahora parece ser que mientras corremos podemos recargar también otra cosa la vida útil de la nube tóxica de la bomba venenosa se ha incrementado a 120 segundos y luego los enjambres de insectos de la bomba esta de enjambre de insectos de la bomba colmena permanecen hasta 30 segundos antes de disiparse si no encuentran un objetivo adecuado tú lanzas la bomba de bichos y los bichos están ahí 30 segundos ¿vale? si no hasta si encuentran algún objetivo pues le dan caza por así decirlo luego hay algunos retoques también por ejemplo como los ataques débiles de cuerpo a cuerpo ¿vale? los que no mantienes el botón de disparo cargado con los mazos han aumentado el daño ¿vale? estoy leyendo por aquí un poco las notas y el daño cuerpo a cuerpo también de ataque ligero por así decirlo con todos los cañones de mano supongo que serán las recortadas también se ha reducido para estar en línea con con el daño que haces con la culata de las pistolas y bueno luego pone Romero 77 Romero 77 Talon Spectrum 1882 y el Auto 5 ahora tiene una extensión reducida del retículo que les da un poco más de precisión en el rango más los cazadores esto es tan interesante los cazadores ahora pueden saltar a través de ventanas que tengan el cristal quebrado ¿vale? podemos saltar a través un cambio interesante en las quemaduras hasta ahora si nos quemábamos y pulsamos la tecla F para detener la quemadura mientras lo manteníamos mientras se completaba la barra de vida seguía bajando por la quemadura ahora cuando le damos a F mientras esperamos la quemadura mientras tengamos la F apretada no seguirá bajando la barra de vida ¿vale? si la soltamos sí en eso entonces facilita bastante la recuperación la verdad a ver ¿qué más? el efecto de fuego a ver que hay más cosas por aquí que pueden ser interesantes vale bueno si estamos parados en el fuego si estamos en una zona que hay fuego y aunque nos estemos quitando el fuego si estamos en una zona de fuego nos estamos quemando y naturalmente ahí se seguirá bajando la barra de vida el efecto del fuego solo permanece visible en un cazador caído mientras sus trozos de salud se estén quemando si no hay fuego en un cuerpo significa que el cazador está completamente muerto y no puede ser revivido bueno los trozos de salud de los cazadores caídos se quemarán a un ritmo más lento dando al compañero de equipo más tiempo para revivirlo bueno ahora tenemos pues más tiempo para revivir a los compañeros y los queman ya que por lo que si no lo sabéis cuando jugáis en equipo si un compañero cae y el enemigo nos tira algún tipo de molotov o cualquier cosa que nos queme al cuerpo derribado puede llegar a quemarnos y ya no podemos reaparecer no nos pueden reanimar los cazadores los cazadores ahora necesitan caminar unos metros en el agua para apagar el fuego hasta ahora también si estábamos quemando y nos metíamos en agua se apagaba al instante el fuego ahora necesitamos caminar para que las aplicaturas apaguen el fuego si decidimos apagarlo así y luego cambios en el sangrado si mantenemos pulsado la tecla F para apagar el sangrado ya que de ataques quedan hemorragia y armas también etcétera a ver para detener el sangrado se detendrá el proceso de sangrado durante el tiempo que dure la acción al igual que las quemaduras hasta ahora si damos a parar la hemorragia hasta que completamos la acción igualmente la barra de vida va bajando ahora si empezamos la acción la barra de vida no bajará ¿vale? o sea que eso facilita las cosas en cierto modo y luego ligeramente reducida la distancia en la que las escopetas se aplican un efecto de sangrado lo que decía antes hay ataques que dan sangrado como algunos zombies que llevan machetes o algunas escopetas que dan efectos de laceración y nos provocan sangrado entonces pues eso ligeramente reducida la distancia la que las escopetas se aplican en sangrado y creo que bueno así un poco por encima he comentado lo que más lo más interesante aunque hay más cosas sobre todo muchos bugs ¿vale? soluciones de bugs ¿vale? y errores pero eso sería muy largo yo creo que lo más interesante ya está dicho también hay algunas cositas como cuando acabamos partida y notificaciones de final de partida que por ejemplo cuando matamos a cazadores y tal que nos notifican cosas en especial no lo he mirado muy bien pero bueno básicamente lo más interesante dos nuevos explosivos nuevo monstruo los patos esto de curarnos las quemaduras y el sangrado que puede venir muy bien ahora penaliza menos y todo lo que he comentado ¿vale? próximamente ahora grabar un gameplay para enseñar más que nada a ver si encontramos al monstruo acuático y tal aunque no hagamos gran cosa pero para mostraroslo ¿vale? así que lo dicho poco más hasta aquí este vídeo de la actualización 2.3 de Hunt y también comentar que se me olvidaba que ha sido anunciado la Gamescom que este juego va a salir en Xbox One ¿vale? yo tengo Xbox One pero bueno ya tengo el juego aquí en PC entonces eso estáis de enhorabuena espero que que no tarde más en salir saldrá en Game Preview que es algo así como también un acceso anticipado por ejemplo Battlegrounds en Xbox está en esa fase aún y lo dicho ya traeré información más concreta cuando vaya a salir para los que tengáis Xbox y yo si pudiera hacerme con una copia pues no descartaría tampoco pero bueno ahora voy bien servido en PC la verdad lo digo por si algún día me dieras por jugar con gente y tenéis Xbox y no PC pues a lo mejor podíamos hacer algo ¿vale? y nada bueno hasta aquí este vídeo de la actualización 2.3 de Hunt como dije espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!